Si te suscribes y dejas tu like en menos de 5 segundos tendrás la mejor suerte que se pueda tener en Minecraft durante una semana entera Así que venga rápido, suscríbete, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Traerodotos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo, el fabuloso, el calbucio y el genialústico Hardee5 No, Hardee5, ¡Hola amigo! Eh, nadie, absolutamente nadie Trollerodotos, ¡bueno Hardovero! ¡Bueno Hardovero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te acabo de pasar por Discord una foto de lo tonto que parecemos cuando hacemos la intro Sí, la veréis ahora mismo aquí en pantalla, la verdad que es cuanto menos quien hubiese por detrás Imagínate que tú estás aquí y nos está viendo allá Mirándonos a la pared ¿Qué están haciendo? Bueno chicos, siempre es un nuevo vídeo en el cual hoy nos vamos a adentrar en este maravilloso poblado pesquero ¡Bueno Hardovero! Es un poblado pesquero esto ¿Un poblado pesquero? Un poblado pesquero porque aquí se les da muy bien el arte de la pesca No toques eso, hombre Que molestas a los pesqueros Te voy a decir una cosa y es que hoy en Minecraft ha ocurrido algo tremendo ¿Cómo de tremendo? Tan tremendo que cada vez que yo pesque hoy un pescado todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse ¿Por qué me sigues? No lo sé, no lo sé la verdad porque no estoy yendo ¡Talleo! ¡Talleo! ¡Ay, el husky! ¡Ay, husky! ¡Ay, husky! ¡Jardomero! Te digo una cosa y es que hoy la pesca se ha vuelto totalmente aleatoria ¡Ey, otro circo! Coge... Ve, ve a pillar el, 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 el cofre que hay aquí dentro Aquí Vete por donde has venido, listo Listo, eh Listo, dice Se nota que es de Madrid el lorito Listo Ojo que hay pan aquí Vamos a pillar un poquito de pan que si no la gente se pone tensa Ojo que pone aquí Casa... ¡Uy, hay que ir a esa casa del pescador! Te comento y es que hoy literalmente la pesca es totalmente aleatoria Es decir, que puedes pescar, yo que sé, un trozo de merluza Como un trozo de... Casa del pescador De diamante Le hecha para allá, a ver No, para allá esa, mira Lo indica perfectamente ahora, es esta casa A ver, indica que es para allá, justamente No, 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 indica que es esta casa Pero si pone pescador y una flecha para allá Ponte aquí, lo verás como indica la casa esa Claro, no, indica para allá Lo mato, es esta casa Eres tonto No... ¿Pero por qué? No, mira, mira Casa del pes... Este del baboso Ahí no ponía baboso ¿Por qué no cabe? Ahí hay otra cosa del pescador Ya vamos a ver, ya verás como no hay Inútil, que eres un inútil Ya verás como no hay Mira, mira Como hay otra casa aquí Me caga, vamos No hay nada Ahí... Un gato ¿Eres tú el pescador? ¿Ves el pescador? ¿Cómo que no hay nada? Mira, hay otra villa allí ¿Te imaginas? Hubiese sido tremendo Hubiese estado chido Que no Que es esta casa Que no tienen ni idea Jardomero Hoy de verdad Te lo digo en serio Bueno, Jardomero Se viene... Por abajo, por abajo, por abajo El buceador nato Trollerao tutos ¿Qué es esto que acabo de encontrar? Hola ¿Qué es esto? Increíble Oigo, ¿cuánta caña? ¿Cuánto libro? ¿Cuánto libro? Oye, pero... No crees que falta... Ok, pues ya tengo experiencia Ya he hecho el pan Que habías puesto aquí Una mesa que ha hecho todo bonita Así que vamos a hacer una caña de los dioses Vamos a ver Ponemos esto Y ponemos esto Así que Jardomero Yo también quiero Yo también quiero Aldo, Aldo, tú también Yo te digo que, o sea Literalmente es el pueblo De los pescadores supremos Quiero decir Que son capaces de pescar Hasta lo impescable Así que vámonos al puerto Perdón, perdón Vámonos al puertecito Al mejor puerto De todo minecraft Atento, eh Atento ¿Qué crees que será lo primero que pesquemos? Yo voy a pescar un estrellador Yo voy a pescar Carbon Ah, claro Tiene sentido ¿Qué te crees que voy a pescar yo? Ojo, ojo Viene, 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 viene ¡Pum! Viene, viene, viene ¡Pum! ¿Qué te ha dado? Colvo de piedra luminosa Mira, a mí me ha dado Mira Me ha dado una caña con mending Una caña con mending me ha dado Eh, te has quedado otra vez Vale, yo me voy a poner en este lado de aquí Sí, ponte ahí para no molestar Bueno Te he dado glowstone ¡Ojo! ¡Mira! Mira, viene, 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 viene ¡Mira! ¡Hop! Bueno, restón ¡Eh, botella de experiencia! ¡Qué buena experiencia! Claro, a lo mejor Querían que sacáramos la experiencia de pescando, ¿sabes? Claro, claro, claro Oye, boca por lo más A ver qué sale ahora Va, 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 va ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué te ha salido, Toyo Tutos? ¡Una esmeralda, mira! ¡Una esmeralda! ¡Una esmeralda! ¡Una esmeralda! ¿Y por qué me la has regalado a mí? Sí, es un regalo De mí y para ti Muchas gracias, Toyo Tutos Toyo Tutos, tú ¿Sabes qué quiero que me salga? Quiero un diamante Quiero un diamante Para así poder hacer una espada Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad Escúchame, está totalmente randomizado Sale de todo, quiero decir Me ha salido una vara de Blaze ahora ¿Qué dices? Me ha salido una maldita vara de Blaze ¿Cómo es eso posible, Toyo Tutos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿No suena? ¡Oh, no puede ser! ¿También es elitra? ¿Has hecho una...? Esto es una... Esto, para que no lo sepas Es una granja de pesca automática ¿Qué dices? A ver ¡Pfff! Bueno, pues ¡Le ha tocado un tótem! ¿Pero qué es eso? ¿Qué dices? No me lo puedo creer ¡Le ha tocado un tótem! O sea, ¡qué suerte! Oye, esto... Hace mucho ruido esto, ¿no? Eh, sí Voy a bajarle de hecho... No, bloques musicales Ahora, ya está Bloques musicales, no Ya no hace ruido Yo también voy a hacerle... Por listo Eh... Tú, me ha tocado la pila azul ahora ¿Qué hago con eso? Me... ¿Pero cómo? Escúchame F3T Yo levanto las manos del teclado Mira, estoy aplaudiendo Mírame Estoy aquí aplaudiendo Vamos... Vamos para allá Y bueno Me voy a ir a comprar un poquito de pan La verdad que... Te ha dado carbón ¡Pero no me muevas! ¡Cerdo! Ey, yo entro de araña Te ha dado carbón Eh, a mí me han dado una obsidiana Mira No Qué pesado Es que es tonto Es que es tonto Ahora no van a venir los peces O los diamantes Lo que sea que tenga Pásalo Tú esta naranja Con este... ¡Ojo! Lo que está pasando en este... ¡Hala! 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 ¿Qué? ¡Hala! Mira eso ¿Qué tiene eso? Dímelo, dímelo ¡La Virgen! Te estoy viendo ¿Qué tiene eso? Eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Espinas 3 Fortuna 3 Y filo 5 Pero qué pedazo de... ¿Pero qué es eso? Deja de abrirme el cofre Deja de abrirme el cofre No me hagas spoiler No te hago spoiler Solo te ando a gallitos Eh... Pero qué pedazo de libro Me ha tocado A mí me gustan mucho A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Vale, vale Ahí está Ahora me va a tocar Más galletas Y más carbón Es que no veo lo que me toca ¿No tengo las partículas puestas? Igual no, eh Ah, no tenía puestas No veía cuando llegaba las cosas Mira, mira, mira Eh... Viene, 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 viene Toma Mira, eh Roat, tú Roat, tú ir al nether Ir al nether pescando Roat, tú ir al nether pescando Me falta mending, ¿eh? A mí Ya verá, ya verá Ya Porque se va a romper la caja Viene, 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 viene ¡Carbooooon! ¡Carbooooon! Este carbón es más grande que tú Eh, no mientas A ver Mira En verdad Ostras, es grande ese carbón, ¿eh? Pues si no lo estás viendo Sí, lo estoy viendo Tú eres el F5 Estoy jugando Estoy jugando con las perspectivas ¡Uh! ¿Qué te ha tocado? Irrompibilidad 3 Aspecto y nether 2 Suerte marina 3 Suerte marina ¿Quién es marina? Voy a ir a ponerlo ahora mismo en mi caña Madre mía ¿Qué caña tengo, chaval? Mi caña es la caña Definitivamente me voy a ir al nether a este paso, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Toma Una galleta, lo que yo quería Lo que a mí me gusta Lo que más deseaba yo Venga, va ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ojo! ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Red Stone Mira Ahí está Eh, poca broma, ¿eh? Me está tocando de todo menos diamante Que yo quiero un... Quiero que me toquen dos diamantes Hacer una espada y matarte ¡Quiero diamantito, por favor! Dame un poco de diamante Que no me está tocando nada bueno Por favor ¿Puedo matarte? No ¡Diamantito! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene mi diamante! Otro libro Conductividad Botín dos Fortunados ¿Puedo matarte? Que ya tiene una espada de hierro Pero qué trampa A ver, no es de diamante, pero... Pero te ha tocado la espada de hierro tal cual No, no Me ha tocado cuatro de hierro ¿Cuatro de hierro? Cuatro de hierro me han tocado Trollero Tutos Pero bueno, el trampa Tutos este ¿Pero qué trampa es? ¿Qué dices? ¿Qué viene el golem? ¿Qué viene? ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Qué viene el golem? ¡Ay, verrugas avisales! Me han tocado ahora ¡Ojo! No hay más red ¿Cómo hay red ¿Cómo hay red Me voy de este lugar? No me gusta Mira, me voy con el calamar aquel ¡Hola! Con el calamar ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué le ha tocado ya? ¡Un diamante! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Le ha tocado diamante, tío! ¡Le ha tocado diamante, tío! ¡Lo he visto! ¡No tengo como entenderlo! ¡Que te pide! Lo mato Es que lo mato ¡Ya me ha roto el puerto! ¡Italiano! ¡Al pie del amo! ¡Oigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te creo Lo que me ha tocado ¡Qué inútil es! ¡Qué inútil es! Oye, que me quedo sin puerto, bro Un diamantito para trolerito Venga, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Y me toca oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡No quiero! ¡Quiero diamante! ¿Por qué quieres diamante? Para matarte ¿Por? Porque te quiero ¿Qué? ¡Diamante, diamante! ¡Lo tienes! ¡Ay! ¡Me toca otra esmeralda! Bueno, otra No, no me ha tocado nunca una esmeralda La primera esmeralda que me toca ¡Quiero! ¡Ay, ay, ay! Quiero... De verdad Me van a tocar todos los minerales Menos el bonito ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo el trollero! Lo que me acaba de tocar, ¿eh? A la virgen santa lo que me ha tocado ¡Ojo! ¡Ay, la virgen! ¡Mira! Estoy cansado de tanto ¡Ay, que tú te has tocado a ti otro! Mira Sí, me ha tocado, me ha tocado Nos vamos a ir al nether al final, ¿eh? Nos vamos a ir al nether Nos vamos a ir al nether A mí se me está rompiendo la caña Trollero tuto A mí casi casi voy a por la mitad ¡Va, va, 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 va! Vamos a pescar tres cosas más Y con esas tres cosas tenemos que pelear ¿Con esas tres cosas tenemos un combate? Sí ¡Ay, me toca! Vale Bueno, con tres cosas a partir de ahora Que me han tocado unas galletas Vale, vale Yo creo que estoy listo para combatir, ¿eh? Vale, llevo una Me ha tocado una blaze road Que no sé yo para qué quiero eso Pero bueno Vale ¡Ojo! ¡Ay, me han tocado otras galletas! ¡Ah! Pues venga, otras tres Y carbón ¡Ay, de verdad! ¿Qué tengo yo para pelear? No tengo nada ¡No tengo nada! Bueno, tengo esto Podría utilizarlo ¿Y cómo vas a utilizar eso? Bueno, tengo un arco sin flechas También te digo A ver, ¿te puedo robar algo? ¿Es un arco? ¿Te toca un arco? Pero bueno, pero a mí de todo lo que le toca Eh, no me robes, ¿eh? ¿Tú te crees todo lo que le ha tocado a este señor? ¿Hulo? ¿Y eso? ¿Tú te crees todo lo que le ha tocado? Bueno, chaval ¿Estás listo para pelear? No No Es que tiene una espada Ayúdame, por favor Espera, espera, espera Venimos por aquí Es que ahora se me va a encantar la espada Y va a ser esto una... Última oportunidad Pesca, 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 pesca Dame una espada Dame algo Dame algo Dame hierro No me pebes No, 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 no No, no, no Va, 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 va Va, 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 va Ojo ¿Qué pesca? Ay, mira, mira Mira Me... Me... Me nos da una bota ¿Ha sido oro? Me voy a hacer una espada de oro, aunque sé Menos da una bota, ha dicho Menos da una bota, ¿no? ¿Y por qué has dicho eso? ¿Por qué no? Mira, 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 mira ¡Ping! ¿Vale? Mira, 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 mira ¿Vale? ¿Vale a hacer...? Venga, eh Yo estoy aquí listo Espera, espera, mira, mira, mira Esto con... Esto Esto con esto Y esto con esto Y esto con esto Y yo creo que ya está Creo que es a lo máximo que podemos aspirar ¡Prepárate! 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 Yo estoy listo, eh ¿Preparamos? ¿A la pelea? ¿A la pelea? ¿A la peleeta? La peleeta Pues venga, chaval ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Eh, ¿qué haces? ¿Tú me vas a encender eso? Con esto ¡Lo he fallado! ¡Tu tronco! ¡Tronco! ¡Es que esto es una injusticia! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!